¡Suscríbete! Amigos de La Voz de Michoacán, nos encontramos aquí en el distribuidor vial de la salida Quiroga, pues donde ocurrió este trágico y fatal accidente que estamos observando. Una camioneta de la fiscalía impactó contra un taxi, dejando el saldo de dos personas lesionadas y una persona muerta. Estamos viendo como elementos de la fiscalía de SEMEFO han retirado el cuerpo de la persona que quedó sin vida. Siguen ahí elaborando elementos de bomberos, personas de SEMEFO, de la fiscalía del estado, para rescatar a la víctima que quedó entre los fierros, al parecer esto en el taxi. Estamos aquí en el distribuidor de salida Quiroga, esto aquí en los túneles de aquí de Libramiento. Seguimos observando que los elementos de bomberos, así como los de la fiscalía, trabajan, trabajan para sacar el cuerpo de la persona que quedó fallecida. Entre los fierros del taxi, es un radiotaxi, taxi micho me parece, aquí a lo lejos vemos, número económico 13, en el cual pues quedó una persona sin vida dentro de la unidad. Gracias. 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 Los invitamos a que lo haga de manera precautoria ya que estos últimos dos días se han registrado múltiples accidentes se han registrado múltiples accidentes. que es una camioneta de la Fiscalía General del Estado y un taxi, taxi niche, se aprecia aquí a lo lejos donde pues se vieron involucrados estas dos unidades. Entonces vemos que todavía en el taxi pues hacen trabajos de rescate de elementos de bomberos así como la unidad de servicios periciales. Gracias. 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 La camioneta de la fiscalía se encuentra prácticamente deshecha de todo un costado. Vemos que han removido gran parte de gran parte de lo que fue el en los fierro de torcido del taxi y ahí vemos vemos ya como han rescatado a esa persona que falleció debido a este choque en la cual ya si está haciendo subida a la unidad del servicio médico forense para llevarla a la morgue. En la última. Y así fue como he pues. elementos de bomberos y de la unidad de servicio trabajaron para sacar el cuerpo sin vida entre los fierros del taxi esta persona fallecida ya se encuentra en la unidad del servicio médico forense para ser trasladada a la morgue ahora será turno de las buras para remover estas unidades que colisionaron aquí en el distribuidor de salida a Quiroga vemos ya como los elementos de bomberos ya comienzan a juntar en todo su equipo para que remuevan las unidades donde tristemente perdió la vida una persona elementos de la fiscalía del servicio médico forense siguen haciendo pruebas peritajes para defender las responsabilidades para defender las responsabilidades nosotros concluimos esta transmisión desde aquí desde el distribuidor vial de salida a Quiroga donde se suscitó este accidente los invitamos a que sigan este y otros acontecimientos a través de nuestras redes sociales nuestro portal www.lavozdenuchacan.com.mx y en nuestro periódico impreso y en nuestro periódico impreso www.lavozdenuchacan.com.mx